La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Al parir la misma muerte destinada a una pasión que surge de la esperanza de vivir en un mundo nuevo Que marque los caminos y los destinos hacia el campo y a la fe Yo canto un canto que dice mi alma, un canto del corazón que surge de la esperanza de vivir en un mundo nuevo En el que se marcan los caminos y repito los destinos hacia el campo y a la flor La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Al parir la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Soy hija de un hombre de piedra, me enamoró con mi encobario. Yo nací del color de la tierra, de un baño de fuego y vapor. Subusqué por el mundo mi causa, verdades de otros creí. Y surgió en mi conciencia la falta, el cielo donde yo crecí. Volví al refugio de razas, de piedra y de lavo. Al centro de sangre, marchada por todo al canto de infancia y de muerte. Al viento que impuso mi suerte, volví a la tierra que mi sentimiento amaba. No pensé allá, no pensé que me gustaba por este momento vivido. Hoy vivo mi orgullo perdido. No pensé allá, no pensé allá, no pensé allá, no pensé allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!